qué tal queridos espartanos les habla drag en esta ocasión pues bueno vamos a adentrarnos directamente a lo que dice el título por supuesto ustedes saben que esto es una reverenda mamada y únicamente es informativo porque si no ya saben que luego nos van a dediar en la cárcel de esta forma entonces debemos evitar caer en prisión y por lo tanto no afectar lo que es spartan geek únicamente es mera información y creo que es de dominio público pero luego a veces me preguntan oye pinche drag tú que eres el máster el amo del universo y todas las pinches mamás no es cierto como yo de un pinche pendejo este me dicen es posible hackear cajeros automáticos pues bueno si tu intención es llegar y hacerte o quererte hacer millonario de la noche a la mañana en lugar de estar cobrando por medio de youtube pues bueno lo que yo te puedo decir es de que si se puede o no se puede yo te voy a decir si se puede si se puede ya por ahí de hecho en la parte de abajo les dejo el link de un vídeo sí que no es de mi propiedad me hubiera gustado hacerlo a mí pero pues ya saben que pues digo obvio o sea por lógicas razones no se puede hacer este tipo de cosas sí pero quiero decirles que efectivamente se puede realizar a través de un software creado en méxico supongo yo que la ociosidad es la madre de todas las invenciones es el plautus que fue descubierto a finales del 2013 en cajeros de la ciudad de méxico o en méxico propiamente sí aunque recientemente se conoció ya se está conociendo una variante que puede ser utilizada a través de tu teléfono celular de hecho en aquí nosotros en expertan geek manejamos diferentes modelos con diferente tecnología para que se pueda hacer cómo se hace esto pues bueno si ustedes saben en los cajeros automáticos utilizan todavía el sistema operativo que acaba de ser finiquitado por microsoft ya no hay soporte para él es el xp y por eso realizó una campaña muy agresiva para poderte decir que ya te cambies al sistema windows 8 en el windows xp todavía se utiliza en méxico gracias a dios es una bendición de veras tener gente capacitada en procesos verdaderamente tecnológicos y de la vieja guardia de los años 90 por supuesto plautus aprovecha una vulnerabilidad en xp casi casi desde el 95 por ciento de los cajeros automáticos en el mundo si pero ya están cambiando situación que hace que el sector bancario se enfrente una grave un grave riesgo de ataques cibernéticos y en esta ocasión el plautus sirve precisamente para hacer la infección pero no es cualquier infección o sea vamos a establecer lo que hemos denominado y siempre hablaremos sobre el pensamiento hacker si el pensamiento hacker no es agarrar y tomar la pinche varita de harry potter o tomar el teléfono celular este mágico y es y a hs y ya con eso huella forma te hace piratías y todo eso y crees que es como las películas de hollywood no que agarran y si a huevo ya piratía la nasa güey ya con esta me la voy a mamar es más esta es la del pentágono güey ahorita voy a quitarle los servicios de salud ya la verga no no es así este todo esto es un proceso que se lleva a cabo mediante ingeniería y tanto ingeniería social como los llamados procesos de ingeniería inversa para que tú puedas inyectar o cambiar un cajero automático para que te puede pueda recibir tus órdenes desde tu celular primero tienes que infectar el cajero automático para ello necesitas si tener en tus manos al cajero automático y posteriormente infectarle a través de un puerto usb necesitas inyectarle el malware llamado plautus como lo vas a hacer pues primero necesitas que te contrate la empresa que va a realizar los mantenimientos o el llenado de los cajeros si estar en complicidad con una cierta cantidad de personas porque digo no lo vas a poder hacer de otra forma y de hecho no se hace de ninguna otra forma o sea esto quiere decir que las personas que están en este momento haciendo algunos cambios muchos de ellos si este ya hicieron la infección con el plautus si porque porque son ingenieros que están trabajando les medio mal pagan y ya saben cómo es este pinche desmadre entonces siempre la lana siempre te va a cosquillear como el pinche diablo entonces lo que hacen es abrir la máquina supuestamente estás llenando dinero estás haciendo mantenimiento y se te ocurre de repente insertar plautus si a través de los puertos usb y una vez infectada tienes que mandar dos mensajes si el mensaje que te da el acceso a la liberación de plautus para mandar las órdenes que te va a dar al cajero y posteriormente el segundo mensaje que le vas a mandar es para que te pueda dar todo el dinero que existe en el cajero por supuesto no hay opciones en ese sentido de que te va a dar nada más la determinada cantidad que te da el cajero porque no no tiene nada que ver eso porque tú supuestamente tú ya lo controlas a través de plautus los ciberdelincuentes están atacando los cajeros automáticos con técnicas como esta que ya es muy sofisticada y el vídeo que les estoy dejando es de la empresa simantec y considero que esta situación puede agravarse después de el próximo creo que por ahí del 8 de abril cuando microsoft ya como ya lo dejó ya estamos no todavía no enero febrero marzo estamos a días de que deje de dar soporte a esta versión del sistema operativo entonces después de 12 años de funcionamiento entonces básicamente es lo que le va a partir todita su madre a través de este sistema de plautus se llama el programa plautus entonces se conecta a través de usb y así es como se logra hackear normalmente ese es el método en todos los conceptos de hackeo en el planeta salvo que tengas accesos o permisos especiales o trabajes para algún gobierno en el cual te seas contratado para lograr tener o sea en el pensamiento hacker los mejores hackers del mundo son aquellos que no sabes que existen están ahí pero tú no vas a saber que existen entonces para que ellos puedan realizar su trabajo necesitan de una alta tecnología y tener las llaves recuerden los casos de estos señores de el espionaje por supuesto eso no es ser hacker simplemente es espiar a las personas para ser hacker se requiere otro tipo de mentalidad y otro tipo de situaciones como las que acabamos de descubrir ahora bien con plautus el cajero básicamente escupe todo el efectivo el uso de mensaje cms para controlar de forma rebota el cajero automático es un método muy conveniente ya que es discreto y funciona casi al instante vean ustedes el vídeo para que se den cuenta de cómo funciona y esto fue el pensamiento hacker no te pierdas la próxima en la cual vamos a hablar y pues este mera información de todos los procesos que ocurren en la mente de un hacker hasta la próxima muchas manitas arriba por favor y suscríbete a nuestros canales sociales que tenemos en facebook y twitter se despide de ustedes drag hasta la próxima